De ahí vengo yo De ahí vengo yo Donde la gente del campo Se brinda su café prieto Y en las noches el coquí Le da color al silencio De ahí vengo yo, de ahí vengo yo 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 De donde el flambo ya florece Como el color de la aurora Y el sol quemando tu piel Te va diciendo la hora De ahí vengo yo, de ahí vengo yo 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 Es una delicia verla Que un día cayó en la mar Y a la sombra de un palmar Dios le ordenó protegerla Es una delicia verla En cada verso lo amueblo Su bella historia lo quiebro Para que este mundo escuche Que protege en un estuche El espíritu de un pueblo Que protege en un estuche El espíritu de un pueblo Muy bien dicho, nene Me quedó muy bien Ahora me toca a mí Espíritu luchador Orgulloso de su victoria Su sacrificio en la gloria Que ha derramado su dolor Sinónimo del amor Y del sentimiento humano En el Caribe antillano Es bello como un clavel Donde se refleja el Espíritu barincano Donde se refleja el Espíritu barincano Papá, os dejo un manantial De inspiración Escuche, yo quedo, te aprendí Se dibujan en sus huellas Los más hermosos eventos En donde los sentimientos Brillan como las estrellas Tus damas son las doncellas A las que nunca despueblo Razón por la que celebro Con mi gente en Navidad Teniendo por prioridad El espíritu de un pueblo Teniendo por prioridad El espíritu de un pueblo Nené, la tradición sigue Los retoños como tú Esto no hay quien lo acabe Vamos pa'lante Vanantial de tradiciones De músicos y poetas Y de hermosas tromas viejas Cargadas de inspiraciones Hoy son estas expresiones Por los dedos de una mano Somos un precioso ramo De sentimiento común Demostrando al mundo Un espíritu barincano Demostrando al mundo Un espíritu barincano Y que se sepa Esta es la fuerza del espíritu De un pueblo Eso es así Un espíritu barincano